Todo sobre la polémica de Coscu, Joaquín, Nicki Nicole y María Becerra. En las últimas horas se han estado viralizando en las redes sociales las fuertes declaraciones del streamer argentino Coscu, donde se descarga contra varios cantantes de la escena urbana argentina, la mayor parte refiriéndose a lo particularmente sensible que son las críticas hacia sus canciones, ya que las reacciones del streamer le han traído problemas con estas intérpretes. Se refirió a María Becerra indicando que se estaba quedando sola por ser una persona que solo piensa en sí misma. Ni Nicki Nicole se salvó, ya que Coscu indica que ella se habría enojado con él por haberle hecho una crítica a una canción suya y que ni siquiera le contestó las disculpas. Ni Nicki Nicole es una persona que literalmente se ha ofendido y enojado porque no me gustó un tema. El tema que sacó que suenan los truenos y una parte que está como picheada, que parece que canta una ardillita, que no sé qué, que no me gustó. Perdón, pero no me gustó. A mí lo que me sorprende es que una persona se va a las nubes, se pega con todo y te, pero, o sea, se olvida de todo, ¿entendés? Tipo, no sos nadie. Eso es careta. Por su parte, la Joaquín se habría enojado con Coscu porque supuestamente él le había criticado indirectamente por ser jurada del programa Good Talent o así lo decía en el stream. La Joaquín sintió que yo había hecho historias en contra de Good Talent porque para mí ella no puede ser jurada de Good Talent y porque para mí ella está en un lugar que no se merece. Yo agarré y dije lo que siempre pienso, la producción de esos programas arma todo. ¿Y pueden creer que la Joaquín pensó que era para ella? Y empezó a bardearme y me mandaba audios, pero muy picantes. Por eso a vos nadie te banca en la escena, tenés todas las red flags que un hombre puede tener. Te lo digo a la cámara que seguro vas a ver esto. Saltaste y me batiste todas las que pensabas de mí porque ya las pensabas. Me batiste todas las que pensabas y nunca me dijiste porque estaba todo piola y porque te convenía que esté todo piola conmigo por las dudas. Ah, pero a la primera que pensás que yo te bardía vos, me tirás todas las que pensabas de mí. Lali no estaba en el top porque para mí, personalmente, todavía no está en el top. Para mí en el top están María Becerra, Niki Nicole, está Tine Stoessel, se sube digamos al tren del odio, se siente atacada por ser mujer cuando yo a Lali tampoco le dije nada. Después de eso pasó lo de Lali, que Lali medio que se subió al barco de, ah, este es un machista. Porque a mí a la primera de cambio me tildan de machista. Cuando yo en realidad hice una reacción a CRO, no me gustó el tema, me peleé con CRO. No es que yo apunto contra las mujeres por algo en particular o yo apunto contra el colectivo femenino de artistas. Ni en pedo. Yo con Sara Malacara me llevo recontra repiola, con Emilia me llevo recontra repiola, con Niki y me llevaba recontra repiola hasta que pasó lo de Sos Bebé, que después voy a hablar de eso. Entonces, yo no tengo ningún problema con artistas femeninos, masculinos, yo he tenido problemas con Tiago, que es hombre, he tenido problemas con CRO, que es hombre, he tenido problemas con O. Tras estas declaraciones, indicó que algunas personas de la lista se habían contactado con él por interno, precisamente Niki Nicole y la Joaquí, pero él indicó que no hablaría con ellas y que archivaría los mensajes. La Joaquí me habló Niki Nicole, re enojada las dos, indignadas. Pero claro, cuando les hablo yo, ni te leen. Ahora quieren hablar. Claramente lo que hice fue ignorarlas y las mandé a la carpeta a otros, donde no voy a leer los mensajes que me envían. Porque claro, cuando uno quiere hablar, no. Ah, pero pará, cuando ellas quieren hablar hay que sostenerle la vela, hacerles un matecito y que hablen. Yo quería hablar, yo siempre fui, yo siempre quería, yo siempre quise hablar. Siempre fui por el lado del diálogo, eso que quede claro, y lo dije. Y lo voy a seguir decidiendo y defendiendo. También tanto en su nuevo stream como en su cuenta de Instagram, hizo conocer que varios artistas se comunicaron con él para contarles sus experiencias similares con estas cantantes y el resto de la escena argentina. También exigió a los que se contactaron con él a que hicieran público sus descargos. Y a todos los artistas que me están escribiendo porque tuvieron experiencias parecidas, similares, etcétera, no me lo cuenten a mí, ¿eh? Porque yo no voy a salir a ventilar los problemas de ninguno de ustedes, yo salí a hablar de los míos. Porque para eso tengo un stream. Lo único que les recomiendo, sean sinceros, sean frontales. Si tienen un problema, díganlo. Yo sé que seguramente no le van a agregar los mensajes también. Le va a pasar lo mismo que a mí. Eso también lo leí mucho. Pero háganlo igual o intenten hacerlo igual. Lamentablemente por ahí no tienen un stream para descargarse, pero quedarse con toda la bronca adentro, eso sí que es una paja. Eso es una paja. Así que se los cruzan y se lo dicen. Hablando se entiende la gente, como personas civilizadas, el diálogo, que no se pierde esa mierda. Es lo único que nos puede mantener más o menos unidos en la escena. Lo único. Todo lo demás es mentira, es un chamucho. ¿Qué opinas sobre esta polémica? ¿Coscu tiene razón? Comenta y suscríbete. Esto es Chaki TV.